Bienvenidos a todos a este webinar sobre el tema data que convierte la información vale oro, hacer algo con ella es un diamante. Durante este tiempo estaremos conectados y al final tendremos un espacio para resolver todas las dudas que nos dejen por medio del chat. Este webinar es presentado por el Micro Master en Marketing Digital del Centro de Educación Continua, en el cual ya tenemos inscripciones abiertas. Quienes estén interesados en tener más información los invitamos.